Bienvenidos a su segmento de Ciencia y Tecnología con el Dr. Vladimir Tadolagov, doctor en Ciencia y Tecnología. Qué bueno estar en este programa donde en cada fin de semana añadimos cosas nuevas a nuestros conocimientos. Seguro, doctor, si hasta me siento más elevado... Seguro no será por tus conocimientos, Víctor. Pero bien, en este segmento hablaremos un poco acerca de los sistemas de alarma de seguridad. Para muchos, la industria de las alarmas inició en 1972, pero otros dicen que la industria de las comunicaciones nació de las alarmas. En las eras romanas y egipcias, se necesitaban comunicar que había incendios y algunos de los primeros sistemas datan de 2.000 años antes de Cristo. ¿Pues eso es más antiguo que mi abuela, doctor? Oye, Víctor, ya te he dicho que seas respetuoso. Estos son los primeros sistemas eléctricos de alarma antirrobo que fueron patentados en 1852 por Edwin Holmes. Este inventor incluyó en sus dispositivos lo que hoy conocemos como cables eléctricos aislados. Así que tomó ese concepto, que en realidad compró la patente y comenzó a instalar alarmas en Boston, Massachusetts. ¿Eso sí que fue innovador? Claro, Víctor, además de innovador, un buen negocio. Aparte de alarmas contra robo, también se diseñaron alarmas contra incendios, las cuales eran muy demandadas. Pues ahora dígame cómo funciona una alarma. Claro que sí, Víctor, que te explicaré cómo funciona una alarma electrónica. Pero para eso vamos a visitar a un amigo quien ha estado trabajando en el diseño y la instalación de una alarma en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¡Acompáñame! Muy bien, y ahora estamos con nuestro amigo Milton Celedón. Él es el ingeniero que ha estado trabajando junto con su compañero en el diseño y la instalación de una alarma de seguridad en la Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias, doctor, por invitarme a su segmento de Ciencia y Tecnología. Le mostraré cuáles son los componentes básicos de nuestro sistema de seguridad. Para empezar, este es el cerebro del sistema. La pantalla táctil alberga el controlador que supervisa toda la información que brindan los sensores de seguridad. Esta es la tarjeta que hemos diseñado para poder activar cada una de las salidas del sistema de alarma. Como pueden ver, acá, esta es la cerradura electromagnética número 1. Esta es la alarma audible. Este es el buzzer que nos avisa cuándo la puerta debe ser cerrada. Y este es el transistor que nos activa el transmisor inalámbrico que manda la información de alarma hasta la caseta de los CPF. Esta es la pantalla táctil que alberga el controlador que coordina todas las funciones del sistema. Ahora les explicaré cómo funciona la pantalla táctil. Para empezar, cuando presionamos nuestra pantalla, esta se ilumina. Lo primero que podemos ver es la información de hora y tiempo, el logo de nuestra universidad y el botón de ingresar. Como pueden ver, tenemos tres opciones. Una es ingresar, la siguiente es cambiar mi código y la otra es salir. Cuando presiono el botón ingresar, tengo acceso al sistema. Si yo no digito mi código, esta puerta jamás me va a dejar ingresar. Porque el sistema tiene varios sensores instalados, los cuales les voy a explicar a continuación. Ahora les voy a explicar cómo funciona la cerradura electromagnética. Este es un electroimán que cuando está energizado, tiene una fuerza de atracción de 600 libras. Y por lo tanto, no deja que nadie pueda ingresar. Cuando presionamos el botón de salir, él se desenergiza y podemos abrir la puerta. El LED que está iluminado en verde nos indica que la cerradura está desenergizada y que la puerta está en su lugar. Cuando nosotros presionamos el botón de salida y desenergizamos la cerradura, verán que si la puerta no vuelve a su lugar, el LED está en rojo. Eso significa que está detectando que la puerta no está cerrada. Un buzzer nos avisará que debemos de cerrar la puerta. Este emitirá un sonido que nos obligará a cerrar la puerta. El siguiente sensor de nuestro sistema es un sensor que detecta la presencia de personas. Este sensor es anti-mascota. Esto significa que él no va a detectar ningún objeto en movimiento con un peso menor de 20 kilogramos. Cuando el sensor no está iluminado, él no está detectando. Pero cuando alguien se mueve y él se pone en rojo, significa que ha detectado que hay un intruso dentro del local. El siguiente sensor es un sistema que detecta el humo dentro del local. Este sensor se va a activar cuando detecte que hay un incendio dentro de esta habitación. Ahora haremos una prueba que simula la presencia de un incendio. Al presionar este botón de prueba del sensor de humo, notaremos como la puerta se abre por sí sola y se genera la alarma de humo. Ahora les explicaré cómo funciona el transmisor inalámbrico. Ese dispositivo que ustedes ven ahí es un transmisor que cada vez que se genera una alarma de humo, cada vez que se detecta un intruso, después de las 10 de la noche y antes de las 6 de la mañana, ese transmisor va a enviar una alarma silenciosa hasta la caseta donde se encuentran el personal de seguridad de nuestra universidad. Este es el receptor inalámbrico que va a generar la alarma que le envía el transmisor cuando se detecta que hay un incendio o que hay un intruso dentro del local. El receptor encenderá este LED para que le indique al personal de seguridad que hay humo o hay un intruso dentro del local. El panel de control tiene una micro SD. Como podemos ver es un dispositivo de almacenamiento muy pequeño en donde se guardan grandes cantidades de datos. Aquí se encuentra la base de datos de todas las personas que han ingresado al local y a qué hora han ingresado al local. Vamos, les voy a mostrar cómo se guardan los archivos. Como pueden ver estos son los archivos que se generan en donde se guardan el nombre de cada uno de los usuarios, la hora y la fecha en que ingresó. De esta manera podemos tener el control de cada una de las personas que accesan al local. Y esto doctor fue la explicación de nuestro sistema de seguridad en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pues qué bárbaro, ¿cuánto sabe este chamaco? Claro que sí, Víctor. Este es un ejemplo de las iniciativas innovadoras de la Universidad Nacional de Ingeniería. Definitivamente que en esta universidad hay talento humano. Cuando sea grande quiero ser como el ingeniero. Eso me gusta escuchar. Espero que también nuestros amigos televidentes tengan el interés de superación personal. Eso ha sido todo por el momento. Nos vemos el próximo fin de semana. Y recuerden que si no les gustó, pues... ¡Cámbienle de canal! ¡Qué malo!